Capítulo 18 Respondió Vildad Zuita y dijo, ¿Cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. ¿Por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Oh, tú que te despedazas en tu furor, ¿será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas de su lugar las peñas? Ciertamente la luz de los impíos será apagada y no resplandecerá la centella de su fuego. La luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre él su lámpara. Sus pasos vigorosos serán acortados y su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él. Su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. De todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Serán gastadas de hambre sus fuerzas y a su lado estará preparado quebrantamiento. La enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Su confianza será arrancada de su tienda y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo ni quien le suceda en sus moradas. Sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío y este será el lugar del que no conoció a Dios.